¿Qué es el refugiado? Normalmente los refugiados corren por su vida y yo quisiera que la gente se ponga en los zapatos de los refugiados pero que aunque estén corriendo por placer entiendan que hay gente que corre por su vida. Y de paso que pues que hagan algún ejercicio y fortifiquen su corazón. ¿Qué es el refugiado? ¿Qué es el refugiado? ¿Qué es el refugiado? ¿Qué es el refugiado? Y era una buena opción porque es una carrera con causa y a mí me gusta correr las carreras con causa. ¿Qué es el refugiado? ¿Qué es el refugiado? ¿Qué es el refugiado? necesita el apoyo de todos nosotros.